El Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, Jesús Manuel Figueroa Zamora, advirtió a la ciudadanía usuaria con problemas de atención de justicia administrativa que cuentan con 30 días de plazo para presentar sus demandas ante ese tribunal. Debemos recordar a la ciudadanía que, en tratándose de presentar demandas ante este tribunal, cuentan con 30 días para acudir ante él. También es importante señalar que los actos que pueden controvertir tienden a ser relativos a la administración pública estatal o municipal. Por ello, deben de tener presente que los plazos son improrrogables para que puedan acudir a presentar sus demandas ante este órgano. Figueroa Zamora reiteró que los actos de controversia administrativa solo pueden ser promovidos en contra de autoridades del Estado, municipios y de paraestatales. Gracias. 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 Gracias.